Muchas gracias por acompañarnos amigos, hoy tenemos que tocar diferentes temas y en medio de toda esta polémica internacional que se ha suscitado y le voy a hablar específicamente de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Cuba, Cuba y Bolivia. Usted sabe que han existido declaraciones bastante fuertes a través de las redes sociales, ahí el Twitter ha sido utilizado por esta personalidad. Usted se pregunta quién es, bueno yo le cuento, él es Bruno Rodríguez, es el ministro de Relaciones Exteriores Cubana, ahí dice mire, vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia y esas frases, esas palabras han generado una situación bastante tensa y hoy queremos conversar con Carlos Zanier, vicecanciller, quien nos hablaba sobre el tema de la suspensión de estas relaciones, qué dicen los diplomáticos, cuál será la situación de acá en adelante, se podrán restablecer las relaciones. Vicecanciller, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Buenos días Héctor, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar a la opinión pública nacional, su programa es muy difundido, se ve en todas partes y bueno básicamente yo quisiera mencionarle que el gobierno boliviano a través de la cancillería hemos tenido que tomar esta decisión tan drástica y tan severa porque las declaraciones del canciller cubano son inadmisibles, son ofensivas y han ido a cuestionar la naturaleza del gobierno constitucional de la presidenta Áñez y no sólo la han cuestionado a ella, han cuestionado la titularidad de los ministros de Estado y eso es injerencia en asuntos internos, es inadmisible. Hoy en día el país tiene una cancillería digna, está dirigida por una personalidad muy grande, una profesional de carrera y mire nosotros no podemos dejar que nadie se inmiscuya en los asuntos internos del país. Estos señores han perdido a uno de sus grandes aliados cuando el país se levantó indignado por los atropellos y los abusos del gobierno del señor Evo Morales y le dijo basta. Entonces, ¿con qué autoridad este señor va a venir a cuestionar la decisión del pueblo boliviano? ¿Ha sido el pueblo boliviano indignado el que ha hecho de que el señor Morales renuncie a estos golpes de Estado? Desde ningún punto de vista, en el país existe la separación de los poderes, inclusive en el poder legislativo están con una mayoría de los representantes del partido del señor Evo Morales. ¿Cómo pueden decir que esto es golpe de Estado? Ahora, inmediatamente sucede lo que usted nos relata. Cuba se pronuncia y dice, estos son pretextos nada más por los que Bolivia decide romper estas relaciones, porque no es nada de lo que está diciendo el gobierno boliviano. Le repito, ellos dicen, son puros pretextos. ¿Cómo toman ustedes como gobierno que se puedan comenzar nuevamente a tener este tipo de declaraciones? Gracias Héctor. Yo quisiera comentarle, estamos totalmente informados, somos una diplomacia seria. Hoy en día no tenemos gente esotérica que cree que las piedras tienen sexo, etcétera. No, hoy día el Ministerio de Relaciones Exteriores está bajo la conducción de gente profesional, gente que hemos estudiado, gente que tenemos experiencia y trayectoria. Entonces, déjeme decirle, estamos informados del comunicado de la Cancillería cubana, no vamos a responder, no vamos a polemizar. Ellos andan ahí acusando, como lo hacía el señor Evo Morales, que aquí el tema es el imperialismo yanqui y demás. Ese es un tema bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Yo le asevero y le vuelvo a decir, la decisión que ha tomado el gobierno boliviano no ha tenido ninguna influencia de nadie. Ha sido una decisión digna de un país independiente, libre y soberano. Hemos tenido un análisis muy profundo al interior de la Cancillería y hemos decidido ponerle un alto a esta gente. Vuelvo a reiterarle, usted ha puesto el comunicado del Twitter del Canciller, cuando él habla de golpe de Estado, está inmiscuyéndose en los asuntos internos del país. Cuando él descalifica a la Presidenta, que ha sido producto de la movilización del pueblo a través de una sucesión constitucional, ¿dónde está el golpe de Estado? Le reitero, nadie tiene derecho a juzgar a los bolivianos. El proceso político boliviano es único y hemos seguido una sucesión constitucional. Entonces, ¿cuáles son los pretextos? Yo quisiera reiterarle, hemos tenido mucha paciencia. A modo de ejemplo, cuando el cuerpo diplomático ha sido convocado para darle un saludo a la Presidenta, que es algo de estilo, Cuba no ha estado presente. Cuando la Canciller, Karen Longarit, que me enorgullezco de ser un colaborador de ella, es una personalidad, es una gran jurista a nivel internacional. Bueno, cuando ella ha hecho el saludo, o el cuerpo diplomático ha ido al saludo, no han estado presentes. A fin de año, el saludo a la Presidenta, tampoco. El día 22, cuando la Presidenta ha hecho un discurso en el Palacio, Cuba brilla por su ausencia, con una indiferencia y con una insolencia inaceptable. A nivel multilateral, ha habido una cumbre de los países iberoamericanos en el mes de diciembre en Andorra. Nosotros estábamos allí presentes y la representación de Cuba ha hecho un tremendo escándalo, porque mi antecesor, el ex vicecanciller, estaba allá. Y ellos no podían compartir una mesa, supuestamente, con representantes de un gobierno golpista. Lo mismo ha pasado en Bruselas, a nivel de una reunión de coordinadores del grupo del CELAC, institución de la cual éramos la presidencia pro-témpore, y que hemos suspendido nuestra participación, al igual que en el ALBA. Nos hemos retirado de los organismos que no le traen ningún beneficio al país. Entonces, ¿cuáles son los pretextos? Les reitero, no vamos a polemizar, no nos interesa. Nosotros actuamos con serenidad, con seriedad y con dignidad. Lo que hemos hecho es ponerle un alto, porque sus expresiones eran inadmisibles. No solo estaba insultando a la señora Janine Áñez, estaba insultando a la Presidenta de los Bolivianos. Estaba cuestionando la decisión soberana del pueblo boliviano, que le dijo a Evo Morales que se vaya, y él renunció. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál golpe de Estado? Ahora, dentro de este contexto, específicamente Sudamérica, hay un trío de países que siempre va generando esta tensión. Y le hablo honestamente de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ahora, ¿cuál es el argumento que han puesto después? Entonces, Bolivia está respondiendo, supuestamente, a Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente se vuelve a generar otra vez la polémica. ¿Esto sucede? ¿No es así? Para que quede claro, porque claro, le decía, hay mucha susceptibilidad a veces en el contexto internacional, cuando comienzan esta serie de, dime si dirés, entre la gente del mismo gobierno. Y me refiero netamente a lo que pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mire, yo quisiera decirle, es evidente, de que hubo una corriente a nivel regional, el denominado socialismo del siglo XXI, que está perdiendo fuerza y que han sido muy intervencionistas e injerencistas en los asuntos de otros países. Eso está cambiando. Yo le quiero decir con la seriedad del caso a la opinión pública boliviana, la decisión de la suspensión, que es una medida grave, gravísima, en el contexto de las relaciones entre los países, ha sido producto de una evaluación interna en Cancillería, que no podemos admitir que nadie se entrometa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero decirle a la opinión pública y al país entero, en momento alguno hemos recibido, ni tampoco aceptaríamos, sugerencia alguna de cualquier país amigo, que nos indique qué curso de acción tomar. Somos un país independiente, soberano. Las decisiones son producto nuestro, de nuestra evaluación y de nuestro comportamiento. Permítame, es que es muy importante. Estados Unidos es una potencia importante en el escenario internacional. 22% del Producto Interno Bruto del mundo lo genera Estados Unidos. Hemos tenido históricamente relaciones muy estrechas, y sin embargo, en los últimos 14 años, por una posición ideológica de un mandatario, que era una especie de subordinado de los cubanos, y obviamente de los venezolanos, a los cuales se añadía Nicaragua, creen que eso era la norma. No, señores, aquí se acabó el asunto. Nosotros tomamos nuestras decisiones soberanas, y quiero decirle, que hemos recibido visitas de altos dignatarios de los Estados Unidos. Jamás, yo he estado presente, he acompañado a la Canciller, jamás ha habido una sugerencia en ese sentido, y tampoco lo aceptaría. Entonces, eso que quede bien claro, el país tiene, y puede estar tranquilo, de que tiene un conjunto de diplomáticos de carrera, que se han vuelto a reincorporar al Ministerio, y que están defendiendo el interés, la dignidad y la soberanía boliviana. Muy bien, le agradezco mucho por acompañarnos. Para finalizar esto, breve, por favor. Entonces, ¿qué podríamos hacer, y en qué momento se podrían retomar las relaciones, y bajo qué condicionamiento? Mire, si usted me permite, la suspensión de relaciones entre países, no está contemplada en ningún tratado internacional. Por lo general, es la Convención de Viena del año 1961, que establece los marcos de las relaciones diplomáticas entre Estados. Allá, en su artículo 45, está contemplada la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que nosotros hemos hecho es una suspensión. Esta suspensión tiene su origen en la conducta de los Estados. Hay antecedentes muy importantes a nivel internacional, y básicamente, en lo que consiste, es un congelamiento de las relaciones. Pero tiene una diferencia, porque en la medida en que los eventos que dieron lugar a esto puedan modificarse y puedan volver a la normalidad, pues se pueden volver a retomar las relaciones. Usted pregunta, ¿cuándo se podrían retomar las relaciones? Cuando el gobierno de Cuba deje de intervenir en asuntos internos del país, cuando el gobierno de Cuba entienda que lo que aquí ha pasado es que el país le dijo basta al señor Evo Morales de sus atropellos, de sus abusos. Entonces, reveremos la posición. Perfecto. Vicecanciller, Carlos Zanier, le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, señor. Y hablarnos de este tema que ha generado también susceptibilidad entre la misma comunidad cubana que está en nuestro territorio y los bolivianos que obviamente se encuentran en Cuba. Que le vaya muy bien, que tenga una excelente semana. Igualmente, Héctor. Muy amable. Gracias. Reitero, Carlos Zanier, vicecanciller, nos ha acompañado para hablar de este tema diplomacia internacional. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.